¿Sabían por qué la actividad turística es tan importante para Costa Rica? Primero, turismo representa 8,2% del Producto Interno Bruto. Segundo, casi uno de cada 10 empleos de los que tenemos en nuestro país es generado gracias a turismo. Además, el 46% del total de exportaciones por servicios de Costa Rica es generado por turismo. Y finalmente, el 40% del total de exportaciones nacionales lo genera la actividad turística. Y eso se logra gracias a que usted y yo trabajamos en turismo. Por ello, deseamos invitarlos a que sean parte de la celebración del Día Mundial del Turismo 2019. Nos vemos el próximo 27 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en nuestro auditorio para de forma conjunta celebrar el Día Mundial del Turismo 2019. Día Mundial del Turismo 2019 Día Mundial del Turismo 2019 Día Mundial del Turismo 2019 Día Mundial del Turismo 2019